Y muy buenas a todos, me pregunto que otra vez con un nuevo video de S.A.K.R.U.T.I.B.S. para el canal de bros Y acá les traigo la mejor clase de la P.P.C.H. de Vanguard que está reventando en Revir Island El nerfeo le afectó, efectivamente le afectó ya que le quitó mucho daño porque el alma estaba hogeo y tenía mucho daño Pero aún así sigue reventando, bueno empezamos poniéndole el amplificador de retroceso o el silenciador de filtro El que más te guste, en realidad yo no le veo mucha diferencia, solo que el amplificador de retroceso te da un beneficio, un plus más de cadencia Pero solo es un poquito más Bueno, acá en cañón le ponemos el segundo cañón porque esta arma les digo que funciona más que todo, es de cadera También puede funcionar apuntando pero no es muy recomendable, máximo apuntando a medianas distancias Bueno, mira, reflector es ley, el cargador sin poner ningún pero, le ponemos el primero de 71 balas En munición, como siempre les digo, les pones punta hueca o incendiaria pero a la P.P.C.H. te recomiendo más incendiaria Acá en la copia le pones el segundo, que es el que siempre la mayormente le ponemos a la mayoría de sus fusiles Acá culate eliminada, también indiscutible, te brinda más movilidad, más precisión Porque es un arma de cadera, así que te brinda también más precisión de cadera Empuñadora le pones la empuñadora de polímero Acá le pones en rápido, sí, porque son sus fusiles que con son pregrabados, no me acuerdo muy bien lo que puse Y bueno, acá también le pones en rápido, así que haz un arma súper, súper meta Suscríbete, comenta, déjame un likeazo y nos vemos en la próxima, my brody A darle